Hola a todos. Cuando Leila viene a darle un regalo a Jalil, Zeynep se enoja con Leila. Mientras le da el regalo, Leila dirá que está muy feliz de conocer a Jalil y querrá que Jalil la recuerde mientras mira el regalo. Jalil mirará a Zeynep para ver cómo reacciona. Zeynep estará muy perturbada por esta situación. Leila se pegará a Jalil como si fuera un chicle. A Zumrud le preocupará lo que dijo Leila. Zumrud dirá que Jalil y Zeynep recordarán los hermosos momentos que pasaron juntos. Zumrud enviará a Leila. Que la boca de la tía Zumrud coma miel. Aquellos que aman a Zumrud, quien iniciará el amor entre Zeynep y Jalil, no deben olvidar poner un emoji de corazón en el comentario. Cuando regresen a la granja, Selma y Zeynep hablarán de amor. Selma dirá que no sabe qué decisión tomar con respecto a Eren. Zeynep preguntará cómo Selma se dio cuenta de que estaba enamorada. Selma dirá que cuando piensa en la persona que ama, su corazón leid rápido y siente como si todo su cuerpo estuviera en llamas. Selma también dirá que el momento en que se dio cuenta por primera vez de que estaba enamorada fue el momento en que se dio cuenta de que estaba celosa de Eren. Zeynep le dirá a Selma que escuche su corazón. También dirá que Selma es muy sensible y de buen corazón y que debe conocer bien a la persona a quien entregará su corazón. Esta vez Zeynep querrá estar segura de sus propios pensamientos. Zeynep recordará lo que dijo Jalil sobre el amor. Zeynep de repente sentirá que sus mejillas se ponen rojas. Zeynep y Jalil ahora deberían aceptar su amor. El amor de Zeynep y Jalil debe comenzar y Songul debe volverse loco de celos. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Eren estará muy molesto porque aún no ha recibido respuesta de Selma. Jalil hablará con Eren e intentará comprender cuál es el problema. Jalil se dará cuenta de que Eren está enamorado. Jalil le preguntará a Eren cómo sabe si una mujer está enamorada o no. Eren dirá que una mujer puede ocultar su amor y todos sus sentimientos, pero no puede ocultar sus celos. Alper verá el paquete de regalo que Leila le dio a Jalil. Más tarde, Alper le contará a Songul que Jalil conoció a una chica. Songul se alegrará mucho cuando escuche esta noticia y pensará que Jalil se ha alejado de Zeynep. Zeynep escuchará lo que dijo Songul sobre Jalil y Leila. Zeynep se enfadará y querrá ir al invernadero a cuidar las flores. Alper irá con Zeynep. Jalil se pondrá celoso cuando se entere de que Zeynep y Alper están juntos. Alper intentará constantemente hablar con Zeynep. Pero Zeynep no estará interesada en Alper y Zeynep se centrará en su trabajo. Alper le hará preguntas a Zeynep sobre la lavanda. Pero a Zeynep no le interesará lo que diga Alper porque piensa en lo que dijo Selma. Cuando Alper no hable con Zeynep como quiere, se irá. Jalil sentirá curiosidad por Alper y Zeynep y irá al invernadero. Jalil verá que Zeynep está sola y hablando con las flores. Cuando Zeynep termine su trabajo y regrese. Songul hará que Zeynep se enoje nuevamente. Jalil verá que Zeynep está enojada y le preguntará qué pasó. Zeynep dirá que todos están haciendo algo estos días. Jalil pensará que Zeynep está así de enojada porque está celosa. Zeynep se deshará de Jalil porque no quiere que él la toque. Más tarde, Zeynep irá a la habitación de Jalil y mirará el paquete de regalo que Leila le dio a Jalil. Zeynep al principio se alegrará porque Jalil aún no ha abierto el paquete de regalo. Jalil atrapará a Zeynep.